Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso. El amor le dio un cartazo y fue la gota que derramó ese vaso, ey. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso. Por eso, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, ey. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Es que yo quiero verlas abajo dando todo con sus tragos. Viviéndole al DJ que pongo un dembo, baby. Cógelo easy, ya pasaste lo difícil. Cógelo easy, olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Es que yo quiero verlas abajo dando todo con sus tragos. Pidiéndole al DJ que pongo un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y perea, 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 sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche, espero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la luz se la quita. Se besa con la amiga pariéndonos en placita. Ponen una balada y ella pide dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembow. Las solteras de esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Y sé, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso, sal y perea. Dímelo a plug, dímelo a plug. Dímelo a plug, yo a un cerebro. Sal y excusa. Ya me fui de Medellín, pero sé De pronto estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Ustedes saben qué hace el niño, daddy Una Beyoncé, en bikini, pa' pasarle bronzer Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él, baby, yo le daba a aquella Bajación yo a mi monte estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me cuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste Tienes un culo nuevo Y ya tu me cogiste en el cuarto